En el marco de la acción unificada y la armonización institucional del Estado, la décima brigada del Ejército Nacional, a través de sus unidades tácticas desplegadas en los departamentos del Cesar y la Guajira, con el apoyo de los oficiales profesionales de reserva, articularon y lideraron el desarrollo de tres jornadas de apoyo al desarrollo donde se benefició cerca de 2.000 personas de distintas comunidades. En estas actividades fue importante la presencia y articulación entre las alcaldías de los municipios de Pelaya y Pueblo Bello en el departamento del Cesar, como también de Fonseca en la Guajira. Asimismo, se contó con el apoyo de la Unidad de Víctimas, Registraduría Nacional, SENA y CBF, Policía Nacional, Fundaciones y Hospitales Municipales, así como el acompañamiento de empresas privadas como Fresca Leche, Postobón, Aseo del Norte, que llevaron servicios de Medicina General, Odontología, Vacunación, Fisioterapia, Psicología, entre otros. En mencionadas jornadas se entregaron medicamentos, agua potable, elementos de primera necesidad para las comunidades, kits escolares. De igual forma, se realizaron actividades lúdico-recreativas por parte del Batallón de Acción Integral y Desarrollo Número 1. La décima brigada continuará trabajando de manera articulada con las administraciones municipales, las instituciones del Estado y las empresas privadas para contribuir directamente en la recuperación social de territorio, contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad, para coayuvar a recobrar tranquilidad de estos dos departamentos.